En Persia vivía una reina con valentía y gran fe Esta en su nombre era y a su pueblo descendió con poder El rey a su hérola amaba sin saber su origen fiel Cuando el peligro acechaba, Esther se levantó con poder Jamán planeaba el mal contra el pueblo de Israel Pero Esther con su clamor cambió el destino cruel Con sabiduría y amor, Esther habló al rey Y el heredito cambió salvando a su pueblo fiel Este reina valiente con su fe salvó a su gente En el palacio del rey Dios la usó para su ley Este reina valiente con su fe salvó a su gente En el palacio del rey Dios la usó para su ley Entre el manquete del rey este su plan reveló Con valentía y fe el mal de amanece más caro El pueblo celebró la victoria de su reina Purín se estableció como fiesta eterna y fiel Su historia nos inspira a ser valientes y fieles Confiar en Dios sin medida y seguir sus mandamientos fieles Hoy recordamos su hazaña y su fe inquebrantable Este reina valiente con su fe salvó a su gente En el palacio del rey Dios la usó para su ley Este reina valiente con su fe salvó a su gente En el palacio del rey Dios la usó para su ley Dios la usó para su ley En el palacio del rey este su plan reveló Con valentía y fe el mal de amanece más caro El pueblo celebró la victoria de su reina Purín se estableció como fiesta eterna y plena Su historia nos inspira a ser valientes y fieles